Bienvenidos nuevamente a estos breves tutoriales para la obtención del índice de protección hidrológica IPH. En los anteriores videos habíamos visto los pasos previos en el proceso que se realiza para la obtención de este índice y habíamos ya determinado los tipos de cobertura vegetal. En el presente video vamos a valorar el IPH en función de la cubierta vegetal, analizar la lista de chequeo y ponderar el IPH. Finalmente haremos una interpretación de los resultados. Vamos entonces a la plataforma de QGIS. Anteriormente habíamos hecho una clasificación de los diferentes tipos de cobertura vegetal, luego que tuvimos que unirlos y nuevamente tenemos que hacer entonces esa clasificación. Para ello entonces vamos a clic derecho sobre la capa de cobertura que habíamos ya desarrollado. Le damos a propiedades y en propiedades vamos a estilo. En categorizado vamos a clasificar la información de acuerdo a la columna de nivel 2. Le damos a clasificar y nuevamente tenemos entonces ya los diferentes tipos de cobertura vegetal. Aplicamos y aceptamos. Tenemos aquí entonces nuevamente clasificada nuestra información de acuerdo a la tabla de atributos que ya la habíamos visto anteriormente. y esto nos va a servir para poder nosotros establecer los diferentes tipos de IPH que vamos a obtener de acuerdo a la cobertura vegetal. Esta información la pueden trabajar aquí mismo en la plataforma de QGIS en la tabla de atributos o a su vez pueden exportar todo esto para trabajar en un libro de Excel. Yo lo que voy a hacer es justamente exportar a un libro de Excel para que se facilite el proceso. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a la capa donde tenemos la cobertura vegetal. Vamos a guardar como. En guardar como escogemos el formato de todos los formatos que hiciste. Normalmente aparece por defecto archivo shape de Esri. Le vamos a cambiar a valores separados por comas. Para guardar el archivo vamos a explorar. Nos ubicamos en la carpeta donde estábamos trabajando y le damos un nombre a este archivo. Yo le voy a poner el mismo nombre. Sería. Lo voy a denominar como datos. Lo voy a guardar. En exportar simbología voy a escoger simbología de objetos espaciales. Y en las opciones de la capa voy a poner como separador la opción de semicolumna. Una vez que tengo todo esto lo doy a aceptar. Y los datos se han exportado. Para verificarlo entonces voy a la carpeta donde estaba guardando toda esta información. Abro el archivo que había creado. Normalmente me pide que como es un archivo de extensión CSV. Está bloqueado para modificarlo. Le pongo solo lectura. Y tengo justamente esto de aquí. Ahora como ustedes verán tengo aquí mucha información que se genera en este archivo. Y alguna de ellas es necesaria. Como por ejemplo esto de aquí. Entonces mejor lo que hago es eliminarla. U ocultarla. Aquí un punto de atención. Normalmente de acuerdo a la configuración que tenemos de nuestro computador. A veces el separador de decimales suele estar configurado como comas. Como puede ser configurado como puntos. Eso les pido por favor verificar en cada uno de sus computadores para que puedan realizar este proceso. En mi caso yo lo tengo configurado como comas. Lo que significa que lo que está escrito en las columnas de área de porcentaje. Aparecen como texto y no como número. Lo que me va a impedir hacer los cálculos que yo necesito. Para hacerlo hay dos maneras. El uno sería ir a configuraciones de la computadora y cambiar esta configuración. Lo que significa que puede afectarse también en otros documentos. Pero lo más sencillo sería, ya que son pocos los datos, es buscar y reemplazar estos puntos por comas. Entonces lo que voy a hacer es, control B, doy a reemplazar, busco los puntos y los voy a reemplazar por comas. Como digo, esto lo puedo hacer únicamente porque los datos son pocos. Lo que puedo hacer también es cambiarlos de forma manual. Entonces puedo poner aquí reemplazar todos. Como Excel ya me ha hecho el reemplazo, entonces ahora sí ha cambiado de hacer un texto a hacer números. Y por lo tanto esto ya me permite hacer los cálculos que yo considere necesarios. Porque vamos a utilizar algunas herramientas de fórmulas aquí. Entonces como veremos, tenemos ya la misma información que teníamos en la tabla de atributos. En QGIS ahora la tenemos en Excel. Yo he modificado un poco esta tabla de tal forma de que me pueda ayudar a, sobre todo, a interpretar mejor. Entonces la he cambiado de esta manera, en donde ya he incluido el tema de la puntuación. Que me va a permitir llegar al IPH, la interpretación en cuanto a la importancia y también a la aptitud. Tengamos en cuenta entonces de que toda esta información está en función de los indicadores y de los criterios que se utiliza para hacer la puntuación de cada uno de los tipos de cobertura vegetal. Para ello entonces nos dirigimos a la presentación donde se encontraba esta tablita. Tenemos entonces aquí la lista de chequeo en donde vemos cada uno de los indicadores, puntaje y los criterios. Entonces, tengamos en cuenta de que la puntuación máxima de todos estos indicadores es 3, dependiendo al indicador más fuerte que exista. En total, ya que son 7 criterios, nos va a dar una sumatoria de 21 puntos en total. Y eso es lo que nosotros relacionamos para obtener el IPH. Para ayudarnos mejor con este análisis he diseñado otra tabla en donde he incluido toda la información y que se las proveeré a ustedes para que puedan también facilitar el análisis. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos los criterios, tenemos los puntos, el IPH, la importancia y la aptitud. La idea es que vayamos entonces haciendo el ejercicio de calificar todos los tipos de cobertura vegetal. Entonces, en cuanto al área poblada, por ejemplo, será difícil que nosotros establezcamos un IPH, puesto de que no existe cobertura vegetal en el sentido estricto de la cobertura vegetal. Entonces, esto lo dejamos. Para los temas de áreas sin cobertura vegetal. Para los temas de áreas sin cobertura vegetal, yo he hecho el ejercicio de hacer ya la clasificación. Y lo que tengo es de que tengo 11 puntos de los cuales ya he obtenido. Bueno, ¿qué es lo que he calificado aquí? He dicho de que en áreas sin cobertura vegetal puede existir, más bien no existe estratos. Estamos hablando de, podemos ponerle 1 aquí. En cuanto a la densidad, pues la densidad es mínima. Pero si no existe cobertura vegetal, no podemos ponerle 0, por lo tanto le ponemos 1. La interceptación de la precipitación, también 1. La presencia de mulch, 1. Hablando las características especiales, hablamos de una cuenca hidrográfica en donde estas zonas se encuentran en zonas de importancia hidrológica. Entonces, le he puesto 3. El tipo de vegetación que existe ahí, normalmente suele ser perenne. Entonces, le he puesto 3 también. Y el grado de intervención, le he puesto 1. Entonces, las fórmulas que se encuentran aquí, me permiten a mí sumar. En su caso, ustedes irán modificando la fórmula de acuerdo a los criterios que obtengan de cada una de sus zonas hidrográficas. Esto me da como resultado entonces 11. Si hacemos el ejercicio para el bosque nativo, aquí que es lo que yo he calificado en mi caso. Le he puesto que el bosque nativo normalmente tiene 3 o más estratos. Estamos hablando de la cubierta vegetal de bosque, la arbustiva y la herbácea. Entonces, estamos hablando de 3 o más estratos. Tenemos la densidad, que normalmente en este tipo de bosque suele ser alta. Es decir, hay diferentes tipos de plantas bastante pegadas entre ellas. Crescencia de mulch, obviamente la misma formación de un bosque hace de que exista mayor producción de materia orgánica y por lo tanto biomasa que se acumula en forma de mulch. Son, revisando en el mapa, si son lugares en donde se encuentran zonas de importancia hídrica, puesto que se encuentran en las partes altas. Entonces, el tipo de la vegetación es pregna, es decir, se mantiene a lo largo del tiempo. Y también en el grado de intervención le he puesto que es bajo. Todo esto entonces me ha llevado a obtener un índice o una sumatoria de 21 puntos. Así entonces yo he hecho la calificación con todos los indicadores de todos los criterios para cada uno de los tipos de cubierta vegetal. Y he obtenido entonces estos valores de aquí. Entonces, el paso siguiente es obtener el IPH. Ojo que en lo anterior también no había considerado el tema de infraestructura y tampoco natural. Si revisamos la información que obtuvimos en la tabla de atributos, natural hace referencia a lugares cubiertos por agua. Entonces, aquí no se obtiene un IPH. El siguiente paso es entonces obtener el IPH de cada uno de los tipos de cubierta vegetal. Entonces, hacemos la siguiente relación. Si 21 puntos nos da origen a un índice de 1, lo obtenido, ¿a cómo será? Es básicamente una regla de 3. La fórmula se encuentra justamente ya puesta aquí. Sería básicamente dividir esto para 21 puntos. Y he obtenido yo entonces el siguiente resultado. Luego de ello, entonces tenemos de que, haciendo un análisis con esta tabla de interpretación que se encuentra aquí, tengo que a cada uno de ellos le voy a dar la importancia. Por ejemplo, para un índice de IPH de 0.52, estaría en este rango de aquí, la importancia será entonces media y la aptitud será protección. Para un índice de 1, la importancia será alta, o perdón, muy alta, y la aptitud será de conservación. Entonces, he hecho este ejercicio para todos los tipos de cubiertura vegetal y obtengo ya esta información. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Con esto, yo tengo que cargar esta información nuevamente a la tabla de atributos en QGIS y representarla en un gráfico. Hemos desarrollado entonces todo el proceso y no nos queda más sino interpretar los resultados. La idea es que nosotros podamos tener esta integración en la tabla de atributos y representarla en un mapa de tal forma de que esto sirva para poder desarrollar nuestros informes o acompañar a un análisis sobre los recursos hídricos del lugar donde estoy haciendo el estudio, toda esta información que pueda permitir tomar decisiones. ¿Qué hacemos entonces? Pues ingresar la información. Entonces, nos vamos a la tabla de atributos y ahora tenemos que incluir por lo menos estas cuatro columnas que nosotros habíamos obtenido en nuestro análisis. Es decir, puntos, IPH, importancia y aptitud. Vamos en cuanto a la columna puntos. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, lo que vamos a hacer acá es activar la edición. Vamos a crear una nueva columna. La columna es justamente con esta opción de crear nuevo campo. Le vamos a poner el nombre a nuestra columna que serían los puntos. Como se trata de datos, vamos a poner valor decimal. Podemos también poner valor entero. No hay problema. Longitud le vamos a dejar en 10. Y la precisión le podemos poner en 2. Si bien es cierto, no tenemos decimales, no hay problema. Entonces, vamos a ingresar esta información de aquí. Tenemos, por ejemplo, bosque nativo. Perdón, áreas de cobertura y bosque nativo. Tienen 21 puntos. Luego tenemos de que páramo, plantación forestal, tierra agropecuaria, vegetación arbustiva y vegetación herbácea. Tienen sus correspondientes puntos. Los voy a ingresar a cada uno en el cullis. Y luego deberé crear otras columnas para el resto de valores que he obtenido. Para ello, entonces, sigo el mismo procedimiento. Y listo. Esto cuando son datos numéricos. Cuando se trata de texto, en cambio, lo que hacemos es crear una nueva columna. En donde el nombre va a ser importancia. A veces no alcanza todo, entonces le dejamos como está. Le vamos a poner el tipo texto, cadena y la longitud. Le vamos a poner un espacio de 10. Que sería cada una de las letras que tiene. Entonces, procedo a llenar cada uno de ellos. Y lo mismo haré con el resto de columnas. Una vez que hayamos ingresado entonces toda la información, le damos a guardar y desactivamos la edición. Eso significa entonces que toda la información ya se ha metido a la tabla de atributos. Y estamos listos ahora para representar. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos representar y cómo quedaría el mapa de nuestra unidad hidrográfica con toda esta información. ¡Gracias! Gracias.